En el segundo mes de embarazo, el cordón umbilical ya tiene su forma definitiva y el líquido amniótico protege al feto manteniendo la temperatura y facilitando sus movimientos. El corazón del bebé ya late. Su cara se perfila y se forman los ojos. Ya tiene párpados. Crecen sus piernas y brazos. Sus órganos internos y cerebro van desarrollándose. Algunos de los cambios que se producirán en tu cuerpo durante este mes son Aumento del tamaño de los pechos y de la cintura. Tu útero ya tiene el tamaño de una naranja. Los cambios hormonales en tu cuerpo empiezan a hacerse notar y puedes experimentar cambios bruscos de humor, altibajos en tu estado emocional, irritabilidad... En el segundo mes de embarazo, llega el momento de acudir a la primera consulta, en la que el ginecólogo pedirá un análisis de sangre y orina. También te realizarán un control de peso y la tensión, y una exploración. Además, ya es posible realizar una ecografía temprana y un screening bioquímico precoz. Las principales molestias que notarás en este segundo mes de embarazo son... Empezarás a notar los primeros mareos y vómitos matutinos, causados por la reacción a las hormonas del embarazo que inundan tu sistema. Los cambios hormonales también pueden hacer que experimentes cansancio extremo, por lo que es posible que necesites dormir más horas. Las visitas al baño se multiplicarán por la presión del útero. Puede que sufras mareos o desmayos, relacionados con bajadas de los niveles de azúcar en sangre o hipoglucemia, muy frecuente entre las embarazadas. Notarás un aumento del tamaño de los pechos y los sentirás más sensibles. La retención de líquidos es habitual en este segundo mes de embarazo, por lo que te sentirás algo más hinchada. Algunos de los consejos básicos para este segundo mes de embarazo son... Realiza pequeñas comidas al día para aliviar las náuseas. Bebe pequeños sorbos a lo largo del día para evitar la deshidratación. Lleva una dieta rica en proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables. Consume más vitamina B6. La encontrarás en alimentos como los frutos secos, el plátano o los cereales integrales. Evita el café, ya que es un desencadenante de los vómitos. Procura descansar, dormir pequeñas siestas durante el día y dormir todo lo que puedas durante la noche. Practica ejercicios de relajación que te ayuden a descansar. Y sobre todo, no olvides consultar con tu médico cualquier duda que tengas sobre la alimentación en el embarazo y las pruebas médicas a las que debes someterte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!